Soy Ignacio Coloma, Secretario General de la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y voy a explicar las novedades que se han producido en la Corte de Arbitraje desde que la actual Junta de Gobierno tomó posesión de sus cargos en el mes de enero de 2018. Además del requisito de la antigüedad, en las bases de formación de la nueva lista se exigió experiencia y formación en arbitraje, además de conocimiento en alguna de las materias que pueden ser objeto de arbitraje. Se estableció como elemento novedoso un comité de evaluación que era el encargado de examinar y evaluar los currículum de los candidatos a formar parte de la lista. Dicho comité de evaluación está integrado por árbitros de reconocido prestigio, tanto nacional como internacional y la Corte de Arbitraje sigue siempre las propuestas que le hace este comité de evaluación para la incorporación de nuevos candidatos a la lista de árbitros. En cuanto a los estatutos, lo que se realizó fue suprimir las funciones de mediación que tenía atribuidas a la Corte puesto que estas funciones ya se realizaban en el Colegio de Abogados a través de Media y CAM y no tenía sentido mantenerlas en la Corte. Se estableció la previsión de que pudiesen ser árbitros de la lista de la Corte a aquellos juristas de reconocido prestigio, cualquiera que fuera su nacionalidad con independencia de si eximiendo desde el requisito de colegiación o antigüedad. Se estableció también la posibilidad de nuevas incorporaciones a la lista de árbitros convirtiendo el Comité de Evaluación como un órgano permanente y finalmente, en cuanto a los estatutos, se limitó a dos las veces que podía ser designado como árbitro una misma persona en el curso de un año. En el mes de mayo de 2020 y estando en pleno confinamiento provocado por el estado de alarma, la Junta de Gobierno aprobó un procedimiento de arbitraje de urgencia a administrar por la Corte de Arbitraje para resolver precisamente controversias derivadas de las relaciones negociales afectadas por este confinamiento y por el estado de alarma. Este procedimiento prevé la utilización de medios tecnológicos reduciendo sus plazos y aquilatando las costas del mismo. Pero no solo para que pudiese adoptar medidas cautelares antes de la constitución del tribunal arbitral, sino también para que realizase funciones en relación a la anticipación y aseguramiento de la prueba. Se ha dotado de una nueva imagen a la corte, estableciendo un nuevo logotipo que la identifica y se le ha dotado también de una página web propia e independiente de la que es general del colegio. La escuela de arbitraje, como digo, además de facilitar formación expresamente para ser árbitro, está dirigida más ampliamente a cualquier colegiado que tenga interés en el arbitraje, pensando que el papel del abogado en el arbitraje no se limita a ser árbitro, sino que es muchísimo más amplio. ¡Gracias!